Cuando alguien delega en ti la gestión de su patrimonio está poniendo en tus manos algo que le ha costado toda una vida generar. En ocasiones no sólo a él sino a generaciones anteriores y para mí eso hay que honrarlo, respetarlo, cuidarlo y adecuar esas inversiones al perfil de riesgo de cada cliente. Para ello hacen falta dos cosas aptitud y actitud. La aptitud la dan los conocimientos en mi caso el haber estudiado derecho y administración edición de empresas en ICADE y una continua formación posterior. La experiencia también me ha demostrado que además de los conocimientos en este fiscalista no llega a dar el servicio que los banqueros privados damos gracias a estar especializados en la parte financiero fiscal de nuestros clientes. Y la segunda es actitud. La motivación y las ganas creo que son algo fundamental en este trabajo. Yo empecé mi carrera profesional en el mundo de la banca de inversión con 21 años. Tener el privilegio de estar sentado con directores financieros y directores generales de compañías para ayudarles en la valoración de sus empresas fue algo que me marcó mucho. Cuando decidí volver a La Rioja reorienté mi carrera profesional hacia el mundo de la banca privada y eso es algo de lo que me siento tremendamente orgullosa. Después de más de 15 años en el sector el que la gente te pida opinión de cosas que exceden tus competencias profesionales o el haber conseguido que la gente tenga un nivel de cultura financiera habiendo empezado por explicar términos bastante técnicos de una manera sencilla es algo que me enorgullece enormemente. ¿Por qué elegí AIG? Lo primero sin duda por las personas. Encontré un equipo de profesionales muy reconocidos en el sector pero sobre todo con unos valores y una motivación muy similar a la mía. Es curioso que la primera vez que vine a Castellana 92 a la sede de AIG la persona que más me impactó fue Ernesto la persona que está en la entrada. Pensé madre mía si este hombre está más orgulloso que yo de su trabajo. Y lo curioso es que hace una semana en la reunión anual del banco dando unos premios uno de los premios fue para él pero mi mayor sorpresa fue la ovación de todos los banqueros y empleados de AIG cuando él se le dio el premio. Y la segunda es el modelo. Un modelo independiente especializado con orientación al cliente y el tamaño suficiente para poder desarrollar soluciones a medida para cada uno de mis clientes. Para algunas personas el éxito viene motivado por un cargo, una tarjeta o un estatus. Para mí el éxito es la libertad, el haber podido encontrar una entidad que me va a permitir desarrollar un modelo de banca privada, independiente, único en La Rioja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!